¿Qué tal mis queridísimos Piscis? El ánimo está fabulosamente bueno contigo. Si te sientes triste, si te sientes agobiado, si te sientes enojada, enojado, vamos a quitar esas tristezas, esas energías negativas que no te corresponden. Porque yo sé que todos mis Piscis son amorosos, maravillosos y seguimos adelante. Mucho ánimo, muchas situaciones maravillosas económicas para finalizar esta semana tan triunfadora, tan gloriosa, tan maravillosa. ¿Qué nos dicen las cartas extraordinarias? Pues mira nada más. Tienes el guardián más excelente que es nuestro Arcángel Miguel. Pidiendo su presencia no te pasa absolutamente nada, sino todo lo contrario. Hay una protección maravillosa en este momento contigo que el Arcángel, pues realmente él se adhiere, se adhiere a ti para cuidarte, para darte nuevos proyectos de fuerza, para seguir adelante y que todas las cosas negativas, oscuras, que no te pertenecen porque eres un ser extraordinario, él viene en automático y te lo quita. ¿Por qué? Porque a ti te han dado una energía tan maravillosa de paz y de tranquilidad y él quiere que así te sigas conservando y que sigas en esta línea tan sutil que eres como todos los Piscis. No, pues te estás llenando de todos los ángeles, arcángeles y coros celestiales porque está el Arcángel Metatrón. Tú eres una persona sanadora con pensamientos siempre buenos, tranquilos, amables, maravillosos y el Arcángel Metatrón en esta cerrada de mes, pues está también contigo dándote todos los proyectos maravillosos para que llegue la economía como tú quieres que llegue. Que llegue tu trabajo, pero sí necesito que acciones un poquito más y que todos los pensamientos positivos que te está dando Metatrón, hagas caso porque cuando hacen ese contacto contigo extraordinario en tu pensamiento ellos se conectan así para que tú lleves una vida mejor, para que tú cambies, para que tú proyectes dinero, para que tú proyectes trabajo para que tú puedas salir adelante. Así de que vamos, levántate, vamos a trabajar, vamos a generar, vamos a salir adelante con ese gran corazón maravilloso que tú tienes y sobre todo pensamientos positivos. Tener esa fe, esa confianza, esa forma de pensar que te va a llevar al éxito de la economía, al éxito de lo que tú quieras. Y mira nada más, hablando de dinero, pues realmente las personas te observan, se acercan a ti por ese don maravilloso que tienes, por esa paz, esa sonrisa increíble, pues también los ángeles te permiten llegar con personas que te van a generar dinero. En hacer una sociedad, hacer un trabajo, hacer realmente algo con personas que te observan y que te dan la pauta para que tú ganes dinero. Aquí vuelvo a repetir, hay una fuerza maravillosa del Arcángel Miguel y en una transmutación que tú debes de estar generando para seguir atrayendo la economía maravillosa. No te falta el dinero, sino al contrario, hay que fluirlo, hay que fluirlo, hay que pedirlo. Y recuerda que no debemos de pedir poco, debemos de pedir en abundancia porque tú eres un ser de luz que viene de la luz a gozar definitivamente en este mundo terrenal. Así de que vamos, levántate, levántate y a caminar. Mira nada más, déjate llevar por la luz maravillosa del universo divino, llenándote del agua viva en tanto conocimiento que tienen, en tanta maravilla que tienen en su cabecita, en sus pensamientos y en la forma de cómo transmites esta agua viva con todos los demás. Eres un ser especial, eres un ser maravilloso, extraordinario, divino, porque siempre, siempre, toda la energía maravillosa de la economía, de la salud, del bienestar, del trabajo está contigo. Todas las cosas se te dan por añadidura y mira nada más, qué maravilla saber que te están regalando en esta semana el agua viva maravillosa universal para llenarte tú y después compartir para todos los demás. ¡Wow! De padrísimo, de bonito, me encantó. Aquí en el momento de socializar debes de tener un poquito de cuidado porque pues hay personitas por ahí que quieren hacer chismecito y realmente yo te digo no hagas caso que son comentarios sin importancia, sino que tú debes de realmente gozar de la comunicación de las personas con las que trabajas, con las personas a tu alrededor y tú debes de seguir adelante. Cuando tú escuches que algo va mal en alguna opinión, pues nada más retírate de ahí o sonríe como lo sabes hacer para que esta comunicación no sea dañina para ti. Ten los ojitos muy bien abiertos en esta semana porque pues mucha gente te envidia, mucha gente quiere tener eso maravilloso que tú proyectas en automático que es esa luz maravillosa divina que tienes por excelencia. Siempre, en cualquier lugar en donde estés, los arcángeles están contigo. En cualquier comentario, en cualquier situación de trabajo, en cualquier, en donde te encuentres, en pocas palabras, realmente pues tú tienes a los arcángeles cuidándote. No más si esta semana no hagas caso a esos comentarios equivocados que quieren hacer de ti. Y me encanta porque pues yo sé que los vas a escuchar o mejor te vas a retirar. Eres muy pasiva, eres muy pasivo en el interior de tu corazón, pero con una gran fuerza de la luz de Dios. Así de que adelante vamos a ser a un lado, vamos a bendecir a la gente chismosa y que siga su camino y que te deje en paz. Pues mira nada más, esta carta es extraordinariamente fuerte. Por un lado te están dando el conocimiento de la luz maravillosa del universo, esta luz dorada que nos envuelve nuestro ser de pensamiento, de palabra, físico, mental, de todo. Y por otro lado tienes el conocimiento. Fíjate cómo se vuelve a proyectar el arcángel Metatrón con esos pensamientos positivos que te llegan. Con esas, pues sí son pensamientos para realizar y seguir adelante. Y te están dando en esta semana el verbo del arcángel Gabriel. A un lado los dos, cuando hay palabra con pensamiento, hay un equilibrio de perfección. Por eso te están entregando esta carta del yin y del yang, en un equilibrio, pero que te viene directamente de la luz del universo divino. Felicidades porque esto es grandioso, esto es maravilloso, esto es una carta muy fuerte que nos da un equilibrio total y maravilloso para continuar en esta vida terrenal. Mira, nada más, cuando tú tienes ese equilibrio del cual acabo de decir, pues realmente viene la abundancia por añadidura. Abundancia para todos los beneficios que tú quieras. Simple y sencillamente lo piensas, lo pides, agradeces y te llega, te llega la abundancia maravillosa de la salud, del dinero, del trabajo, de las relaciones sociales, de poder dar tus conocimientos, tus talentos, todo lo que tú quieras proyectar para ti principalmente y después para los demás, lo que tú quieras apoyar para ti principalmente y después para los demás. Eres un ser tan extraordinario, mis queridísimos Pisces, que yo lo que quiero es esa libertad maravillosa que te caracteriza en tu adentro, en tu sentir, en tu pensar, llevas contigo siempre esa luz extraordinaria. Y si tú sigues así, en automático te llega toda la abundancia divina, maravillosa que debes de continuar. Pues sí, tienes una gran relación maravillosa para seguir cooperando con el universo divino. ¿En qué cooperas? Simple y sencillamente por existir. Esto es algo maravilloso, porque la conexión siempre contigo te sale en los momentos de por si eres pasivo, pues de mayor pasividad, en donde tú estás solo, en donde tú estás sola y estás generando esta energía de comunicación. ¡Wow! ¡Me encantas, me encantas, me fascinas! Y que te dice el Arcángel Uriel, es verdad. Yo estoy contigo transmutándote, cambiándote, dirigiéndote, llevándote por caminos excelentes para que tú seas feliz en este mundo terrenal. Cuando tú tomas la decisión de cambios extraordinarios, no te imaginas, te dan unos conocimientos, toda energía morada te entra por la coronilla, llena completamente todo tu ser, pidiéndole al Arcángel Uriel que te acompañe a este proceso tan importante, llena todo tu ser, y en el momento de la transmutación, tómala. Vienen estos cambios extraordinarios porque te entregan la sabiduría del libro que trae en sus manos. Sabiduría única y exclusivamente para ti, porque siempre tienes esos dones y esa forma de ser contigo y con todos los demás. Así de que vamos a transmutar y seguir caminando. Cuando tú entras a una contemplación con esta luz verdadera del universo, ¡ay! te vuelves de color dorado aunque tú no lo veas. Pero emanas esa luz extraordinaria. Cuando tú estás en estos momentos de contemplación, de oración, de meditación, al salir de este espacio tan hermoso, siempre están contigo los arcángeles y te vuelven a dar. Al bajar de este templo, te vuelven a dar el equilibrio de perfección con una gran economía, el yin y el yang, para que tú estés completamente equilibrado, para que tú estés completamente equilibrada. Pues una tirada de muchísima, muchísima energía y sobre todo abundancia económica, abundancia en los aspectos que tú quieras llevar. Pues ya me conoces, como siempre, traigo pues información sencilla, bonita, pero con gran alivio. En esta ocasión vamos a hablar de la lengua. Vamos a sacar la lengua. Saca la lengua, estira todos los músculos de toda tu cabecita. La lengua es maravillosa. Vamos a moverla y principalmente estírala. Cuenta del 1 al 10, estirando tu lengua lentamente y van a empezar procesos totalmente extraordinarios en tu ser. Cuando tú empiezas a tener esta costumbre de estirar la lengua, pues vamos a evitar la pérdida de la memoria como el Alzheimer, que no te corresponde. Saca la lengua, estírala, haz el ejercicio y sobre todo vas a empezar a perder peso corporal. Este peso corporal que a veces no nos gusta a tantas personas, pues vamos haciendo este ejercicio que te pongo a hacer tan sencillo, gratis y no te cuesta nada más que tu voluntad. ¿Cuánto tiempo te vas a llevar? Yo creo que un minuto. Vamos a quitar totalmente la hipertensión. Personitas que tienen coagulitos o tienen un golpe o que acaban de recibir un golpe, pues vamos a quitar coagulitos en el cerebro. Simple y sencillamente con hacer esto. Personas que tienen asma van quitando gradualmente, gradualmente el asma si diario ejercitas tu lengua. Personitas que pues tienen una miopía en sus ojitos, que tienen pues estas carencias, también vamos a quitar la miopía jugando, jugueteando con tu lengua. Zumbidos de los oídos. Hay muchas personas, pero muchas personas que padecen de zumbidos de oídos, que a veces son tan fuertes que hay dolor, hay un calambre, les molesta y también se quitan los zumbidos del oído. Infecciones de la garganta por consiguiente con dolores de hombro y de cuellos. Así de que vamos a practicar y ante todo se quita el insomnio. Vamos a hacer esta práctica. Yo te invito, vamos a sacar la lengua, contamos hasta 10. Luego la lengua se va para otro lado y después para el otro lado y vamos a juguetear. Entonces estira la lengua para abajo 10, estira la derecha 10, a la izquierda 10, juega con tu lengua y verás. En ocho días empiezas a sentir cambios en ti. Maravilloso, pues mi número telefónico signo de más 50 y 2 1 3 3 3 8 4 2 0 9 55 y dale like en la página del oráculo de Raquel, suscríbete y comparte estas maravillas. Te veo a la próxima. Bye.